¿Qué es una guitarra UNOA? Hay un poco de confusión entre nuestros guitarristas cuando hablan de UNOA. UNOA es lo que nosotros ponemos en la etiqueta, que pone clase. UNOA quiere decir primera clase. Primera clase son todas nuestras guitarras artesanales, desde el aniversario hasta la tradicional, pasando por las flamencas, todas. Las únicas que no serían UNOA serían tanto la conservatorio como la preludio, que solamente es para el mercado español, como la sencilla. Esas serían las únicas porque las hacen los oficiales de segunda para coger práctica y luego pasar, cuando pasen a ser oficiales de primera, pasar a realizar estas guitarras de primera. Cuando un guitarrista habla de UNOA se refiere a nuestra guitarra tradicional. El nombre de tradicional lo acuñan tanto mi tía Amalia como mi padre, José Ramírez IV, a finales de los años 80. Es una guitarra que desarrolló mi abuelo en los años 60, a partir de todas sus investigaciones y la colaboración con guitarristas como Andrés Segovia. Y al final dio como resultado una guitarra que fue revolucionaria en su época. Consiguió un instrumento que era muy potente, pero tenía muchísimos matices, muchísimo color. Es una guitarra que te permite crear y disfrutar con la música.